Brock Lesnar regresa en Bad Blood, aquí analizaremos la posible vuelta de la bestia encarnada, así que te invito a que te quedes hasta el final y antes de empezar déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas así informado sobre todo lo de WWE si viene un picante show de Bad Blood 2024, definitivamente hay muchas cosas que se comienzan a especular sobre todo porque podríamos tener la vuelta de un Brock Lesnar que su nombre ha estado atado en este 2024 a muchos comentarios uno, bueno como ustedes saben, Brock Lesnar a inicios del año 2024 estuvo atado a unas polémicas juntamente con Vince McMahon creo que todos ya conocemos, al parecer ya salió de esos temitas personales que tuvo, luego recurro a haberlo visto ya dedicado a su familia, con sus hijos, el tema deportivo y creo ya que en sus últimas semanas o por decir un par de meses, ya muchos medios de la lucha libre comentan de la posible vuelta de la bestia encarnada algunos piensan de que podría volver para Royal Rumble 2025, otros creen que podría regresar mucho antes para poder desafiar al actual campeón vigente Gunter y también podría ser esa la razón por la cual estaría de vuelta para retar al actual campeón mundial peso pesado porque si hablamos de un tema un poco más escabroso, no creo de que quiera tumbarse a Cody Rose que hoy por hoy tiene ya una historia de rivalidad con el linaje 2.0 además, Brock Lesnar ya se enfrentó a Cody Rose anteriormente justamente en una trilogía y si queremos recordar algo más, pues la última vez que vimos a Brock Lesnar en WWE, en un show televisado fue cuando se enfrentó a Cody Rose en un combate mano a mano eso fue en SummerSlam del año pasado, cuando Cody Rose derrotó a la bestia encarnada luego de ese combate, recuerdo de que mismo Cody Rose era exaltado por Brock Lesnar dando la batuta de la victoria ahora pues creo de que la bestia encarnada también podría ser noticia porque cada vez que aparece da mucho que hablar espero que cuando regrese pueda generar una linda historia una rivalidad que sea convincente para que los fans también se puedan enganchar últimamente la WWE está creando historias increíbles a veces deja a un lado quizás los combates pero también lo que quiere hacer es atrapar a los fans para que también compren una buena historia y así también gocen de una buena lucha o si no, no tuviese sentido que hay una lucha si no hay una buena historia por esa razón es que quizás les aplaude mucho cierta edición de Triple H que hoy puede ser el actual director creativo así que vamos a ver que plan tiene para Brock Lesnar que bueno, recordamos de que también hay tres pay-per-views que vienen está Bad Blood, Crown U, Survivor Series y ahora se viene un show en diciembre así que quién sabe sorpresas a futuros la pregunta es clara ¿tú crees que Brock Lesnar llegue a WWE en Bad Blood? o quizás aguantemos un poquito más y todavía lo tengamos el próximo año ¿tú crees? a ver, coméntanos allí bueno, si te gustó este video pues déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas así informado sobre todo lo de WWE